La secretaria de Estado de Energía, presidente de FUNSEAM y ENAGAS, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, queridos amigos de FUNSEAM, muy buenos días. El escenario es claro. La secretaria de Estado ha acabado hablando del consumidor. El cambio climático no lo discute nadie. Sin embargo, tenemos una desconexión real entre las iniciativas públicas empresariales y las decisiones individuales que cada uno de nosotros, como consumidores, tomamos todos los días, a pesar de estar ya bastante empoderados. Llevamos tiempo diciendo que la tecnología, gracias a la descentralización y a la digitalización de la energía, va a permitir una descarbonización de la economía. Ese es nuestro objetivo común. Y nunca un acuerdo internacional ha tenido tanto apoyo como el de París. Pero ha sido precisamente en la ciudad que lo vio nacer, donde por unas causas o por otras se han producido las protestas de los chalecos amarillos, ante el aumento de la fiscalidad de los combustibles fósiles. La sociedad actual, especialmente los más jóvenes, muestra una sensibilidad mayor hacia todo lo que sean productos fabricados de una forma sostenible. Sin embargo, todos estamos influenciados, los jóvenes, todos, por el constante y rapidísimo cambio de las tendencias y modas. El llamado fast fashion, que hace que el producto sea sostenible, pero lo queramos cambiar de forma inmediata. Esto dispara los procesos de fabricación y el consumo energético. Al final, el balance neto es negativo. Y el sector de la movilidad, el transporte, que hoy queremos llamar movilidad, no puede haber hecho un esfuerzo más importante. Tanto las compañías de petróleo tradicionales, desarrollando combustibles cada vez más eficientes, como el mundo de la automoción, con unos objetivos constantes de reducción de emisiones. Cada vez el vehículo pequeño y más ligero es más eficiente. Sin embargo, todo este proceso está totalmente sobrepasado por la irrupción de los SUVs. Pero no porque los fabriquen y sean más atractivos o menos que otros, es que nosotros, los consumidores, en un 60% de los casos, con familias cada vez más pequeñas, adquieren o adquirimos coches más grandes. Y una vez más se va al traste todo ese esfuerzo de ahorro. Eso se subís en la última década, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, han provocado un aumento de la demanda de petróleo de tres millones de barriles diarios. Y si no hacemos algo, en ese cambio de comportamiento, no en la tecnología, tendremos otros dos millones de barriles diarios de consumo de petróleo muy pronto. Y esto equivale, esos dos millones adicionales, al esfuerzo de poner en la calle 150 millones de coches eléctricos. Por eso estamos hoy aquí reunidos, para explicar a la sociedad cómo el comportamiento de cada uno de nosotros, el de las empresas y el de las instituciones, puede ayudar a nuestro mundo a alcanzar ese desarrollo sostenible. Una transición energética, una transición ecológica que no se entiende, que no se acepta, que no queramos llevar adelante, no sucederá. Querida Secretaria de Estado, muchas gracias por tus palabras de inauguración de este simposio. Mi más cordial enhorabuena por tu nombramiento. Tienes una trayectoria impecable en la defensa del clima y de la transición energética. Hoy has profundizado en alguna de las inquietudes y los mayores retos que tiene nuestra economía y el sector de la energía. Quiero que sepas que puedes contar, desde luego, con todas las personas que están aquí, pero en el nombre del Club Español de Energía que represento, todas las empresas, todas las instituciones y todas y cada una de las personas vamos a estar remando contigo para hacer este país más sostenible. Presidente, directora de la Cátedra y director de Funseam, enhorabuena. Habéis escogido el tema, llenáis el auditorio, traéis los mejores expertos y tenéis una labor fundamental para ayudar a que todos cumplamos con ese objetivo. Este encuentro se ha convertido en un referente internacional que nadie se quiere perder. Pero es tradición, como decía el presidente, que el Club Español de la Energía dé unas breves referencias para ayudar a contextualizar los temas que se van a tratar a lo largo de los tres próximos días. Diré unas pocas palabras en torno al escenario internacional, después al escenario europeo y prácticamente ninguna respecto de España, porque la secretaria de Estado lo ha tocado y explicado mucho mejor. En el ámbito internacional, el protagonismo absoluto, indiscutible en estos momentos, es la sostenibilidad medioambiental. En Davos, que también mencionaba la secretaria de Estado, se está demostrando que esta cuestión es absolutamente prioritaria ante los líderes mundiales. Y la sociedad, en el conjunto, cuando hacemos las preguntas, cuando se han salido ahora las encuestas sobre si se ha entendido lo que es la COP, resulta que cada vez lo entendemos mejor. Exigimos, además, soluciones rápidas, inmediatas, pero se las exigimos en abstracto. Tenemos que ser capaces, entre las instituciones, entre las empresas y los ciudadanos, convertir una realidad que podamos sacar adelante. ¿Por qué? Porque los dos últimos años han crecido las emisiones. Han crecido, a pesar de todos esos esfuerzos. Pero algo hemos aprendido. Y estamos viendo que hay unos países que van más rápido, otros más lentos, unas políticas que funcionan y otras que no. Y ese es el trabajo que tenemos ahora. Y dentro de ese trabajo, la gobernanza es esencial. El contexto geopolítico es volátil. Tenemos la revolución del shale, que sigue redefiniendo los mercados energéticos. Estados Unidos, ya el mayor productor, también, pronto, el mayor exportador. Sustituye el carbón por gas a un ritmo nunca esperado. La OPEP, nuevas estrategias, nuevas alianzas, como la de Rusia, para contener su cuota de mercado. Ataques a Arabia Saudí, tensiones con Irán, cada vez tiene meros impacto. Tiene más, en estos momentos, el coronavirus que nos afecta. Y otras cosas que puedan venir como resultado de lo que es nuestra humanidad hoy interconectada y con efectos globales de situaciones como el cambio climático o este tipo de incidencias. Pero también la tecnología acude a nuestro rescate. Con las renovables, eólica y fotovoltaica, que reducen sus costes, el desarrollo acelerado de las baterías, movilidad, gas renovable, hidrógeno, están en el centro del debate. Y la digitalización ayudará a todo ello. Pero también, decía la Secretaría de Estado, hemos creado todo el ambiente adecuado, la tecnología, los precios, la competitividad y, sin embargo, la inversión en el sector de la energía durante tres años estuvo cayendo. Y este último año se ha paralizado ese decrecimiento. Es decir, algo más tenemos que hacer. O qué resistencia al cambio demostramos las sociedades. Que necesitamos que nos animen para que se produzca o qué marcos regulatorios. ¿Qué tenemos que hacer para que de verdad se produzca el giro? Abandonemos ese coche más antiguo, nos decidamos a hacer algo con nuestras casas, abandonemos la política de bloques donde el petróleo u otras fuentes marcan un deseo de seguir marcando ese futuro y otras, dentro de las mismas tecnologías, hacen todos sus esfuerzos de reconvertirse tecnológicamente. Si aparecen las finanzas como un tema relevante, donde el sector del seguro se retira de determinados sectores de actividad, finanzas sostenibles, finanzas que tienen un menor coste cuando uno las afronta en su empresa desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque es verdad que al final el coste será menor. Un papel y un compromiso de las compañías que aumenta, pero no en todo el mundo. Y esas tensiones estratégicas, con ese desarrollo tecnológico que es igual para todos, está marcando nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y una revolución que tendremos que acometer. Y en Europa. Empezamos el 2019 donde terminaba una comisión con un gran deseo de terminar para el 30 de junio todos los paquetes que estaban en marcha. Y verdaderamente se ha conseguido. El Clean Energy for All Europeans, el Europe on the Move, la Estrategia de la Unión Europea para 2050. Quiero que han dejado muy bien marcado el terreno donde pensábamos que íbamos todos a vivir. Y sin embargo, ya desde España se produjo un movimiento de ganas de acelerarlo. Y sorprendió a propios y extraños con un peñec que pedía más y que pedía ir más rápido. Y ese, seguramente, junto con otras actitudes de otros miembros o el propio proceso de renovación de la comisión, hizo que se planteara que los objetivos pudieran no ser suficientes. Y la comisión anuncia, en el día de su formación, que en 100 días propondrá un pacto verde europeo a todos nosotros. Pero no pasaron 100 días. No llegaron a 9. La COP, que parecía que estaba muy lejana, se vino a Madrid y la Unión Europea se vio obligada a responder y a poner en escena qué es lo que pretendía hacer. Y en un solo 9 días presentó el European Green Deal. Europa quiere liderar el proceso. Este pacto es una estrategia de crecimiento económico y de aumento de competitividad. Es una verdadera estrategia industrial para todos. Pero quiere que en ese proyecto único europeo la sostenibilidad medioambiental sea el centro de todas las políticas. El pacto pide esa neutralidad climática para 2050, crea un nuevo fondo de transición justa. Ahí, seguramente, estos convenios de transición justa españoles, tendremos que verlos en el ámbito de la Unión Europea. Esos más favorecidos y más desfavorecidos hay que verlos en un proceso global, en ese ámbito más global o al menos en ese ámbito europeo y no quizá en nuestro ámbito micro. Políticas fiscales. Banco Europeo de Inversiones. Gran revolución. No sé si al final se va a cambiar el nombre o no, pero va a ser el Banco Climático. Esto ya nos va dando una idea de hacia dónde vamos a ir. Y se está planteando adoptar un impuesto fronterizo de carbono o exigir el cumplimiento del Acuerdo de París en todas las acciones comerciales o la cadena de valor de todos aquellos países o empresas que quieran suministrar a Europa. De alguna forma, este pacto ya está empezando a darse forma desde elementos transversales que Bruselas considera imprescindibles. La financiación sostenible y la transición justa. Para el Plan de Inversiones Sostenibles se incluyen 100.000 millones de euros de aquí al año 2027 para ayudar a todos a tomar esas decisiones, a veces difíciles con trabajadores y regiones, pero que son absolutamente necesarias para conseguir nuestro objetivo común. Se ha desarrollado la taxonomía que busca que los inversores puedan entender en este mundo tan complejo qué es lo verdaderamente verde y qué es lo que no es. Parece un tema reservado a los técnicos, pero es algo que cada vez nos va a afectar más a todos. Decía la secretaria de Estado que en 2020 nos vamos a examinar por primera vez de aquel 20-20-20 al que todos nos comprometimos. Hace unos pocos meses la Unión Europea presentó su primer balance y no eran pocos los países que no iban a cumplir. España está en una posición muy cercana al cumplimiento. De ahí todo el proceso de ganas. Porque cumplir en el ámbito empresarial, cumplir los presupuestos, cumplir las proyecciones, cumplir los compromisos es la base de la credibilidad de que vas a poderte comprometer a nuevos objetivos. De ahí que el empeño que tiene España en cumplirlos debe ser apoyado por todos nosotros como base para podernos creer los siguientes objetivos que tenemos para 2030 y los definitivos de 2050. Se hará balance de qué metodologías, qué regulaciones, qué incentivos son los que han funcionado y cuáles han hecho que las cosas vayan quedando atrás. En España, mucha suerte con el PENIAC. Está en estos momentos en fase de evaluación medioambiental, pero entiendo también de recibir comentarios de exposición a todos los stakeholders, de recibir un mayor feedback de cada una de las partes, de forma que muy pronto España tenga dentro de la Unión Europea la contribución que quiere tener y que sabemos que puede tener. A fecha de 1 de enero, apenas la mitad de los países de la Unión había presentado sus PENIACs. Hay siete países que han dicho que lo van a presentar en las próximas semanas, otros como nosotros que lo tenemos abierto a esta fase de enriquecimiento y las primeras impresiones apuntan a que quizá nos quedemos cortos y precisamente en el área de la eficiencia energética. Ese patito feo que la Secretaría de Estado va a convertir en un cisne deslumbrante sin ninguna duda. No ha mencionado todo el proceso regulatorio que muchos de los que estamos aquí en ese movimiento desde la Administración o desde el Ministerio hacia la CNMC, que nos ha dado mucho que trabajar a todos y cada uno de nosotros, pero ha sido muy relevante en el año 2019. Algunas cosas quedan todavía para el 2020, como el decreto de acceso y conexión, muy importante, porque es donde encaja las nuevas tecnologías, las redes y las energías renovables, como van a entrar. Es el 2020, sin duda, un año tan muy, muy relevante para todos nosotros. La eficiencia energética. En EnerClub siempre le hemos prestado una especial atención y nuestro interés ha estado fundamentado en el hecho de que la eficiencia es una de las principales herramientas para la reducción de las emisiones, para el incremento de la seguridad de suministro, para la mejora de nuestras economías y de la competitividad. Pero la concreción de las líneas de actuación en torno a estos puntos, como bien señalaba la Secretaría de Estado, es realmente compleja. El PENIEC puede ser y debe ser la gran guía que nos ayude a todos a encontrar esas acciones transversales que nos lleven a incrementar la eficiencia energética. Por tanto, bienvenida a la acción de la Administración. Bienvenido, Joan. Trabajos como el tuyo, presentado hace apenas unos días y a empezar el mes de enero con un informe que diga que eficiencia energética y sostenibilidad climática es la forma de andar. Y desde el club pensamos que el hecho de que este simposio haya decidido escoger esa temática refleja esa visión que ya tuvisteis los fundadores hace siete u ocho años de poner una cátedra de sostenibilidad energética, nombre al que todos aspiramos ahora. Todos queremos que nuestras empresas sean reconocidas e identificadas con esa sostenibilidad energética. Vosotros ya la apuntasteis, habéis trabajado mucho para ello y os deseo que el trabajo de los próximos dos días sea muy eficaz para todos. Muchas gracias.